El municipio de Ciénaga ha sido cuna de grandes valores en las diferentes expresiones culturales, especialmente en la música. Ciénaga Magdalena es una ciudad rodeada y abrazada por el mar Caribe, la Ciénaga Grande y la Sierra Nevada, encantos naturales que le han servido de inspiración a reconocidos cultores del mundo entero. Esta legendaria ciudad requería de un espacio de encuentro y convivencia a través del cual se difundiera su música y su folclor y a la vez sirviera de estímulo a las nuevas generaciones del canto y la composición. Y es que el Festival Nacional de Música con Guitarra le brinda un merecido reconocimiento al carismático e inolvidable artista cenaguero Guillermo de Jesús Buitrago, quien con sus canciones e interpretaciones enriqueció y proyectó la música popular del Magdalena Grande. El evento cultural que se inició formalmente en 1997 ha venido creciendo año tras año, a tal punto que fue declarado por la Presidencia de la República en el año 2006 como Patrimonio Cultural de la Nación, hecho trascendental en la historia del municipio y el departamento del Magdalena. El concurso de los niños es indiscutiblemente el que despierta más cariño en la multitud que hace presencia en el sitio del espectáculo para hipnotizarse con la magia de las guitarras y los versos de los trovadores. El respaldo al talento infantil es la manera de asegurar el futuro de los herederos del mono Buitrago, todo ello sumado a la calidad interpretativa de los tríos profesionales y el romanticismo y costumbrismo de la canción inédita. Con el impulso del festival, la fundación y el gobierno municipal, con el respaldo del Ministerio de Cultura y la empresa privada, logra reunir un ramillete de compositores e intérpretes que abrazando una guitarra le cantan al amor y a la belleza de la vida. En medio de todo ese mar de alegría, con guitarra, guacharacas y voces al viento, la temperatura llega a su máximo nivel con la presentación de artistas de talla nacional. El festival de música con guitarra Guillermo de Jesús Buitrago es y seguirá convirtiéndose en un culto a la integración de los pueblos y en símbolo de la fraternidad musical de la región Caribe y Colombia en general.